El parrandón Estuvo bueno, estuvo bueno el parrandón Estuvo bueno el parrandón que yo agarré Estuvo bueno, estuvo bueno el parrandón Estuvo bueno el parrandón que yo agarré Pero compadrito, lo que la regué Porque está pintado y hoy llegué Pero compadrito, lo que la regué Porque está pintado y hoy llegué Estuvo bueno, estuvo bueno el parrandón Estuvo bueno el parrandón que yo agarré Estuvo bueno, estuvo bueno el parrandón Estuvo bueno el parrandón que yo agarré Estuvo bueno, estuvo bueno el parrandón Estuvo bueno el parrandón que yo agarré Estuvo bueno, estuvo bueno el parrandón Estuvo bueno el parrandón que yo agarré Pero compadrito, qué caro salió Porque hasta la vieja me corrió Y ya no agarro, ya no agarro el parrandón No tengo miedo, lo que tengo es precaución Y ya no agarro, ya no agarro el parrandón No tengo miedo, lo que tengo es precaución Estuvo bueno, estuvo bueno el parrandón Estuvo bueno el parrandón que yo agarré Estuvo bueno, estuvo bueno el parrandón Estuvo bueno el parrandón que yo agarré Pero compadrito, qué caro salió Porque hasta la vieja me corrió Pero compadrito, qué caro salió Porque hasta la vieja me corrió Que ya no agarro y ya no agarro el parrandón No tengo miedo, lo que tengo es precaución Que ya no agarro y ya no agarro el parrandón No tengo miedo, lo que tengo es precaución Que sirvan las otras y que pague el conejo Ok, parrandón Bueno amigos, vamos a continuar Vamos a complacer a un caballero que está solicitando la siguiente melodía Para todas las parejitas que ya nos acompañan por ahí en la pista Nos da mucho gusto que estén con nosotros Disfrutando estos minutos bonitos aquí Con toda naturalidad al aire libre Qué bonito, ¿verdad? Sentirse así en familia Vamos a enviar un saludo para los amigos que vienen de Chicago, Illinois La melodía que nos estamos solicitando Vamos a complacerlos con todo gusto Para Los Ángeles, California Se me hace que no conocen ni en postal ¿Cómo no? Sale y vale